Hola, este es un video un poquito largo, pero en él voy a explicar varias cosas. Se van a realizar varias cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa? Bueno, se nos van a pedir cinco nombres de alumnos. Supongamos que esta es una tabla en la cual va a ir cada nombre de cada alumno con su respectivo promedio. Posición 0 a la 4. Recuerden que en C++ y en los lenguajes de programación se toma en cuenta la posición 0. Bueno, como acabo de mencionar, se nos va a pedir cinco nombres. Recuerden que los nombres van con tipo char. Si son números, es en la mayoría de los casos in float. Bueno, se nos va a pedir cinco nombres y el promedio de cada uno. Luego, va a aparecer en pantalla. ¿Cuáles alumnos obtuvieron una beca? Eso dependiendo si tienen un promedio mayor que 90. Entonces, los alumnos que hayan tenido un promedio mayor que 90 van a aparecer en pantalla. Luego, también se nos va a pedir el promedio mayor de los cinco alumnos y el promedio menor. Bueno, en el programa ustedes ven aquí, voy a dar una breve explicación de cada cosa que vaya poniendo. Vemos la librería include.ioStream. Nosotros cuando usamos la directiva include, lo que le estamos diciendo al compilador es que busque e interprete todos los elementos definidos que acompaña esta directiva.ioStream. Bueno, aquí vemos usin namespace.std. Lo que hace esto es que nos evita un poco de código. Es decir, sería muy enfadoso tener que escribir std cada vez que usemos code. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos usin namespace.std, cada vez que en este caso usemos el code, tendremos que poner std dos puntitos dos veces. Y así cada vez, imagínense en eso, sería muy, muy, muy tedioso realmente. Este programa va a correr. Voy a quitar aquí el usin namespace.std. Lo voy a quitar y voy a compilar el programa. Lo que hace usin namespace es poder acceder al paquete std cada vez que lo usemos. Fíjense, voy a quitar el usin namespace. Y igual aquí me va a aparecer solamente hola en pantalla. Voy a compilar. Y me va a aparecer hola. Igual, aunque no tenga el usin namespace, me parece, me funciona. Pero imagínense poner std cada vez. Por eso, aunque se dice que usar un usin namespace es una mala práctica de programación. En este caso lo voy a hacer, y en muchos casos más, solamente para los tutoriales. Para evitar alargar los videos y el código y todo eso. Bueno, voy a continuar ahora sí con el programa. Primeramente, vamos a declarar variables. Una del tipo char a la que voy a llamar nombres. ¿Por qué char? Porque es para nombres. Es decir, no números. Entonces, va a ser de 5 posiciones. ¿Y por qué pongo aquí un 20? Igual puedo poner 30, puedo poner 15. Es el número de caracteres que va a tener ese nombre. Entonces, supongamos que va un máximo de 20 caracteres. Y 5, pues son 5 nombres. Aquí van a ir nombre en cada posición y su promedio. Luego ocupo otra variable de tipo flotante para el promedio. ¿Por qué float? Porque va a admitir decimales. Puede admitir decimales. Igual, es de 5 posiciones. Luego, voy a poner una variable por si ocupo, a la que voy a llamar num, del tipo entero. Voy a comenzar con el code. Quiero aparecer en pantalla. Introduce los nombres de los alumnos y sus promedios. Como son 5, ocupo un ciclofor que de 5 vueltas. Es decir, que se repita 5 veces. Recuerden que el enline es para dar un salto de línea. Aquí mismo estoy declarando la variable i. La pude haber declarado al inicio, pero es la misma. Luego dice in i es igual a 0, menor que 5 y se va incrementando de 1 en 1. Y en cada vuelta voy a ir guardando nombres en la posición i. Igual promedio en la posición i. Es decir, la posición i va a ir incrementándose de 1 en 1. Va a comenzar en 0 hasta llegar a 4. Antes de llegar a 5 va a finalizar. Es decir, en 4 va a finalizar. Ahorita voy a explicar bien esto. Voy a copiar para explicar esto brevemente. Y ahorita voy a seguir explicando con dibujos, todo eso. El demás código. i va a comenzar en 0. Dice ahí que cuando i esté en 0, vas a poner el nombre en la posición i. Y como i vale 0, es decir, el nombre en la posición número 0. Luego i va a valer 1. Y el nombre lo vas a poner en la posición i. Es decir, 1 igual el promedio. Mejor me voy a esperar para explicar ahorita bien esto. Voy a aumentar aquí el tamaño de la pantalla de Paint. Supongamos que cuando i vale 0, ahí encima me está pidiendo un nombre. Yo pongo Pedro en la posición i, es decir, la posición i vale 0. Entonces Pedro se va a ir a la posición número 0. Pero como les acabo de mencionar, ahorita voy a explicar bien esto. Bueno, no es suficiente con guardar los nombres y los promedios. Tenemos que aparecerlos en pantalla. Entonces va a aparecer en pantalla lo siguiente. Alumnos que obtuvieron beca. Recuerden que los alumnos que obtuvieron la beca tienen un promedio mayor de 90. Entonces vamos a poner un ciclo for con una condición. Vamos a usar el if. Dice aquí for. Y comienza en 0, menor que 5. Y se va incrementando en 1 en 1. Luego, dentro del ciclo for, va a ir una condición. Dice aquí, if, si nombres, perdón, si promedio en la posición i, es decir, la i se va a ir incrementando hasta llegar a 4. Si promedio en la posición i es mayor que 90. Luego, dentro del for, observen bien. Está el if y tiene sus llaves. Es decir, son dos llaves que abren y dos que cierran. Bueno, si promedio es mayor que 90, aparecen en pantalla nombres. Es decir, va a aparecer el nombre en la posición en la que está el promedio que haya tenido mayor 90. Nombres en la posición i. Es decir, los nombres que tengan un promedio mayor que 90 son los que van a aparecer en pantalla. Entonces, ahora voy a compilar el programa. Hay que tener mucho cuidado con las llavecitas. El for tiene una llave que abre y una que cierra. Y dentro del for hay un if y una llave que abre y una que cierra. Entonces, voy a compilar. Vamos a introducir los nombres y sus promedios. Juan, un promedio de 90. Flor, un promedio de 95. Bueno, 90. Pedro, un promedio de 80. Daniel, un promedio de 100. Trini, un promedio de 100. O los alumnos que tuvieron beca y aparecen Daniel y Trini. Pero me faltó poner el enline. Se ve muy, muy feo, muy desordenado. Voy a poner aquí, dice Code, voy a poner un enline para que se vea ordenado. Y ya va a cambiar esto, va a mejorar. Fíjense. Voy a poner los nombres y cualquier promedio que se me ocurra. Fíjense ya, aquí ya se va a aparecer. Algunos que tuvieron beca, solo Trini. Tuvo mayor que 90, o sea, tuvo 100. Entonces. Pero, ¿qué tal si yo quiero ponerle una condición al momento de imprimir los números? Quiero que nada más aparezcan en pantalla los números que sean menores de 100. Ahora voy a explicar bien el código con la figura esta, esta pequeña tabla. Si alguno de ustedes se les dificulta un poquito comprenderlo, pues no está de más explicar lo de esta manera. Ahora, entonces, en un inicio, I va a comenzar en cero. I vale cero. Entonces, el nombre se va a guardar en la posición I, es decir, en la posición I. Perdón, posición cero. El nombre se va a guardar en la posición cero. Ahí se guardó Pedro. Supongamos que pusimos Pedro. Y luego dice sin, promedio, posición I. Y se nos pide el promedio. I, metemos 75. Luego se va a incrementar la I. Ahora va a valer 1. Ahora, sin, nombres, en la posición I. Y ahora, I vale 1. Entonces, supongamos que puse nombre Juan y un promedio de 80. Se va a almacenar en esa tabla. En la posición I se va a almacenar Juan y el promedio de 80. Luego, ahora I va a valer 2. Y así de igual manera, se va a poner el nombre en la posición 2 y su promedio. Y así hasta que I valga 5. Se van a almacenar en cada posición. Luis, su promedio es 100. Ahora vamos a enfocarnos en el código de aquí de abajito. En esta parte. Donde dice la condición IF. Si promedio, la posición I es mayor o igual que 90. La voy a poner igual. Entonces, imprímeme en pantalla el nombre. Fíjense. Luis, tiene un promedio de 100. ¿Es mayor o igual que 90? Sí. Entonces, aparece en pantalla el nombre. O sea, en la posición en la que esté. Luego, el 80 es mayor o igual que 90? No. Y el 100, sí. Entonces, solamente Luis y Carlos van a aparecer en pantalla. Porque son los que obtuvieron la beca. O sea, para eso se utilizó la condición IF. Luego, ahora, vamos a hacer, vamos a correrlo. Hay que comprobar para que me crean. Luis, 100. Lionel, 90. Cristóbal, 80. Genaro, 80. Rosita, 90. Acuérdense que cambia mayor o igual que 90. Solo Luis y Lionel obtuvieron beca. ¿Por qué? Porque Luis tiene 100 y Lionel 90. Ahora, en el programa también se nos pide el promedio mayor y el promedio menor. No ocupamos, no necesitamos la variable en NUM. Ahora voy a utilizar otras dos variables. Las voy a declarar. Del tipo INT. Una que voy a llamar menor, que va a valer 100. Y mayor o igual a 0. Ahorita les voy a explicar por qué vale 100 y por qué vale 0. Vámonos hasta abajito del código. Arriba de System Pause. Ahora, el número mayor. Code. Va a aparecer en pantalla. ¿Cuál es el número mayor? Recuerden que mayor inicialmente vale 0. Vamos a utilizar otra pequeña lógica aquí. Un ciclo for. Que va a comenzar el i en 0 igual. For in. Y es igual a 0. Y es menor que 5. Y más más. Y abrimos llave. Cerramos llave. Y dentro de esas llaves va a estar lo que queremos que se repita. Luego, si promedio en la posición i. Es decir, va a analizar en cada posición. Si promedio en la posición i es mayor que mayor. Entonces, mayor es igual a promedio. Ahorita voy a explicar eso. No se preocupen. Y luego, fuera de las llaves, voy a aparecer en pantalla el número mayor. El promedio mayor, perdón. El promedio mayor es, y luego cierro las comillas y pongo el resultado, que es mayor. Ese no va dentro de comillas. Voy a compilar y voy a correr el programa. Voy a poner 5 nombres cualquiera y sus promedios. Carlos tiene un promedio de 100. Carlos tiene un promedio de 100. Va a obtener beca. Carlos. Solo Carlos. Algunos que obtuvieron beca. ¿Por qué no me aparece aquí el número mayor? Perdón. A ver, voy a analizar el promedio mayor. Ay, me parece. A ver. Mayor. Ah, me parece. Aquí me faltó, perdón. Me dice promedio poner su posición. Y dicen, por cualquier error ya no sale el resultado que esperamos. Ya no aparece. Otra vez. Qué tedioso es volver a poner los nombres y sus promedios. En fin. Voy a poner los nombres aquí, Luis. Vemos que obtuvo beca. Tomás también. Lorenzo. No. 75 obtuvo. Muy mal. Laura, 1,80. No. No obtuvo beca tampoco. Luis y Tomás llevan beca. María, 1,80. Entonces Luis y Tomás tienen beca. El promedio mayor es 100. Bien. Es cierto, Luis tiene el promedio mayor. Ahora que ya comprobamos que funciona, vamos a explicar esto. Voy a explicar esto. Voy a copiar esto. Ya voy a quitar esto. Ya no se necesita. Ups. Ay, no. Se me atrapió esto. Bueno, lo voy a volver a poner. ¿Cuál es el número mayor? Bueno, aquí el promedio quise decir. Vamos a copiar una pequeña parte, la parte clave, para entender esta lógica. Voy a poner si, o sea, if promedio en la posición y es mayor que mayor, entonces mayor es igual a promedio. Recuerden que mayor inicialmente vale 0. ¿Por qué 0? Porque si ponemos un número, por ejemplo, un 50, estamos quitándole valores de un margen, pues. Entonces, tiene que ser el número más pequeño que se pueda, para así poder analizar en un mayor margen de promedios. Si ponemos mayor es igual, bueno, ahorita lo van a entender ya que explique esta pequeña lógica. Perdón por tardarme aquí, es que se me cuatropió, se me cuatropió aquí, bueno. Si promedio en la posición y. Lo voy a poner más grande porque no se alcanza a ver aquí. Voy a aumentar el tamaño. Y promedio, o sea, si promedio en la posición y es mayor que mayor, entonces mayor es igual a promedio. En la posición y. Entonces, recuerden que mayor vale 0. En la primera vuelta del ciclo for, la i va a valer 0. Vale 0. Entonces, si promedio en la posición y, es decir, en la posición 0. Entonces, supongamos que ponga un 75. El promedio 75 es mayor que mayor, o sea, 75 es mayor que 0. Mayor vale 0 en el inicio, ¿no? Si 75 es mayor que 0, entonces mayor es igual a promedio. Es decir, mayor es igual al promedio 75. Ahora la i va a valer 1. En la posición 1 está 80. Entonces, si promedio, es decir, si 80. Entonces, si promedio, es igual a 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 promedio.